Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar